I don't know if you're the one Que onda amigos como estan? Yo soy Sasuke y les vengo a hacer el paro en un desafio bastante chido Y es que en los desafios de la semana 9, uno es baila en medio de 3 esculturas de hielo como primera etapa Las 3 esculturas de hielo las podemos encontrar aqui al lado de Pico Polar en la zona de abajo Venimos a esta zona que esta marcada en el mapa, muy sencillo, bailamos y el primer paso esta completado Ahora viene el paso numero 2, baila en medio de 3 dinosaurios Y si es donde hay 3 dinosaurios, muy facil, venimos hasta aca, atras del oasis, justo donde esta la carretera Donde estan esos puentes, ya los vieron, venimos por aca y podemos ver que aqui estan los 3 dinosaurios Ahi esta un tiranosaurio rex, no recuerdo como se llaman estos dos, el cuello largo y el otro Venimos aqui, bailamos y listo Con esto ya tendriamos la segunda etapa de baila en medio de estos 3 dinosaurios Para los que no sepan donde esta en el mapa se los pongo, es justamente aqui, en esta zona es donde tenemos que venir Llegamos, bailamos y listo, nada mas nos faltaria la ultima etapa Baila en medio de 4 aguas termales, bastante sencillo, nada mas que tenemos que morir, ir a la siguiente partida Porque esta bastante lejos, llegamos hasta aca, que esta al lado del barco pirata Estas son las aguas termales, bastante sencillo, aqui podemos hacer un desafio 2x1 Llegamos aqui, bailamos y listo, tendremos el desafio de bailar Y otro es, en geysers volcánicos pasa por 3 sin caer o sin tocar el suelo Aqui les dejo, estos son los geysers Y bastante sencillo el otro desafio Venimos y aqui como estan muy pegados los geysers Nada mas tomamos 3 seguiditos, sin tocar el suelo y tenemos 2 desafios por uno Bueno amigos, les dejo el video por aca, bastante sencillo como sacar esos 2 desafios De volon finpon, no olviden usar el codigo SASUV3 en la tienda Y suscribirse al canal, yo los amo mucho y los veo hasta la proxima en un siguiente video Chao, bye Chau, bye